En Superboard, la aplicación hace al experto. Ahora nuestra calidad no solo se mide en milímetros, también se demuestra con aplicaciones. Fachadas que visten nuestros corazones. Así definimos nuestra aplicación Superboard Fachadas. Fachada superficie pulida y bordes biselados. Aplicación de gran valor estético. Las placas Superboard Fachadas son placas de cemento de uso exterior, resistentes a la humedad, hongos y comején que además no propagan llama ni humo. Cuentan con alta adherencia de cualquier tipo de pintura y son de fácil corte e instalación. También son resistentes a la exposición directa al agua y de alta durabilidad. Superboard. Experiencia que se demuestra. Superboard.